Y vuelve, vuelve Siempre te he querido, siempre te he amado Pero tú nunca me has querido, mujer traicionera Siempre te he querido, siempre te he amado Pero tú nunca me has querido, mujer traicionera Este zapa te ha grito, así, así, así Y ama con que zapa, o acaba en esa zapa Tanta te pide como una zonca, oiga cuña zapa Y ama con que zapa, o acaba en esa zapa Tanta te pide como una zonca, oiga cuña zapa Música Y ama con que zapa, oiga cuña zapa Y ama con que zapa, o acaba en esa zapa Osa, oiga cuña zapa, oiga cuña zapa Y con cariño Y con cariño ¡Eh!